Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas Vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta atrás de mi blog Y podéis ver recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones y todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo o descuento corda Y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación Vamos a hablar y es que tenemos el 50 aniversario del Carrefour Y es que viene con múltiples promociones Aunque la mayor parte de ellas se van a desarrollar en la app ¿Vale? En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace Que os voy a llevar directamente hasta aquí Por ejemplo, hoy Por compras superiores a 20€ Pues nos van a regalar este Cap Marvel Nature o Chip Que tenemos por aquí Que está muy bueno, por cierto El día de su aniversario Que es el 4 de mayo Por ejemplo Pues nos van a regalar una cajita de bombones Lean Por compras superiores a 20€ Vamos a tener también un 10% acumulable En el cheque ahorro por los reportajes Y repostajes Bajan los gastos de envíos en las compras superiores En el supermercado online Vamos a tener diferentes concursos Bueno, va a estar muy bien ¿Vale? El aniversario empieza hoy 26 de abril Y estará en marcha para los Estará en marcha hasta el próximo día de mayo A los clientes que sean socios del Club Carrefour Y tengan descargada la app Mi Carrefour ¿Vale? Tendrán cada día disponible un cupón con un regalo ¿Vale? Aquí tenéis pues todas las normas Las instrucciones y demás Yo lo he estado mirando en la app Y la verdad es que bueno Está bastante bien Si sueles comprar allí Y puedes combinar diferentes ofertas Pues le puedes sacar un rendimiento Bastante, bastante interesante Y aplicarlo pues con los 3x2 Con el 50 que vuelve O con el resto de las promociones Que llegan de la mano de Carrefour En cualquier caso Os aconsejo echarle un vistacillo En cualquier caso Si se le llega alguna promo O alguna promoción accesoria a estas Pues como siempre Lo comentaríamos Cualquier problema o duda Pues comentario y yo te ayudo Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre En nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós No te olvides de suscribirte al canal